Música Algunos tienen tanto, siempre quieren más Algunos tienen otro, en tierra y no la pasa Hay quien tiene tanto, y dinero van a quimar Hay quienes tienen sensibilidad Yo voy a estar loco, yo tengo enviado En mucho tengo poco, en poco no tengo nada Pero tengo música, tengo música, pero tengo música Tengo música, pero tengo música Unos tienen hambre, otros tienen dolor Hay quien tiene santo, y otros tienen diosa Hay quien tiene timón, y la que van a quimar Hay quienes tienen mucho mal Yo voy a estar loco, yo tengo alemía Tengo poco, tengo poco, yo no tengo nada Tengo música, tengo música, pero tengo música 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 No tengo lucida, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. No quiero lucida, no quiero, no quiero.